Hola, bueno, gracias por haber venido. El rollo que voy a contar es tecnologías de la información y las comunicaciones. Suena terriblemente mal. A mí es un tema que me gusta mucho y voy a intentar transmitiros el entusiasmo que yo siento por este tema y sobre todo por cómo se ha tratado en el programa de Izquierda Unida. En el programa de Izquierda Unida se trata en tres puntos fundamentalmente diferentes. Se trata en relación a la democracia, a la democracia participativa, esto lo estamos reivindicando todos nosotros en las plazas del ICM, democracia participativa. Se trata también en relación a la administración pública, a cómo las administraciones públicas deben optar usando las nuevas tecnologías por la participación también, pero también por la transparencia. Y se trata en otro apartado que es la cultura. De entre todos estos he tenido que elegir, y como voy a intentar hablar solo de 10 minutos, avísame a Ida cuando me pase, por favor. Si luego queréis saber alguna cosa más concreta del programa de Izquierda Unida, nos preguntáis al final. Bueno, vamos a intentar que pueda haber un turno de preguntas amplio, que no estemos hablando todo el rato nosotros. De todos estos temas que están muy bien tratados en el programa de Izquierda Unida, al final y al cabo el de nuestro programa se llama la reflexión y el trabajo que realizamos a lo largo de varios años y que luego plasmamos por escrito en… voy perdiendo el audio de vez en cuando, no sé si lo oí bien, pero bueno. Bueno, decía que este programa, como casi todos nuestros programas, está muy bien hecho. Yo os invito a leerlo para conocer los detalles y me voy a centrar en una cosa que he considerado que iba a ser interesante. Ya me decís luego si no, o me paráis, si queréis me paráis. Si veis que… si luego usted está… Porque me parece… me voy a centrar en la parte de cultura. Y dentro de la cultura, en propiedad intelectual y derechos de autor, que creo que es un tema polémico. Un tema sobre el que llevamos mucho tiempo reflexionando y vamos a tener que seguir reflexionando porque no está terminado del todo. Dentro del apartado del capítulo de cultura del programa de Izquierda Unida, hay una frase que yo creo que es la que da coherencia a todo este apartado, a toda esta revolución cultural que está plasmada en el programa, que es la reivindicación de una cultura libre, democrática, participativa, popular y crítica. Y yo creo… a mí me parece muy importante esta reivindicación cultural y además en torno a esto se articulan o derivan todo el resto de propuestas programáticas de Izquierda Unida en una cultura. Es decir, todas nuestras propuestas van a servir a este lema, a esta reivindicación de la cultura. También la propiedad intelectual y los derechos de autor. Pero también otras partes del programa en las que no voy a entrar como los medios de comunicación, por ejemplo. O el acceso a las redes de comunicación, acceso a Internet, los distribuidores de contenido, etc. O lo que decía antes Carmen, la brecha tecnológica. La brecha tecnológica injusta es injusta porque impide acceder a parte de la ciudadanía en igualdad de condiciones a la cultura que se está generando en Internet. En Internet se genera parte de la cultura actual. Es uno de los canales más importantes. Como veis, todo sirve a este lema principal. A este lema de que los pueblos tenemos derecho a acceder libremente a la cultura. Y tradicionalmente, este derecho a acceder libre, que en inglés es free, libre y gratis a la vez. A mí me gusta mucho el free del inglés porque es acceso libre y gratuito. Y algunos reivindicamos dentro de este mundo de las tecnologías de la información, reivindicamos el software. El software gratuito o la cultura libre, la cultura gratuita. Y dentro de este derecho que reivindicamos en esta unidad de que los pueblos puedan acceder a la cultura, a veces parece que nos enfrentamos a los creadores de la cultura, a los autores. En nuestro programa decidimos cosas como que reivindicamos el derecho a la copia. Es decir, a que yo me pueda descargar libremente software, programas, vídeos, música, etc. en Internet. Esto lo decimos en el programa. Derecho a la copia. Es un derecho que actualmente tenemos en España. Es legal copiar. Es legal descargarse música de Internet. Y en Izquierda Unida reivindicamos, pese a las leyes que puede que modifiquen este estatus, reivindicamos el derecho que nosotros, los ciudadanos, los pueblos, tenemos a copiar y a descargar la cultura, porque la cultura es nuestra. Y también estamos en cuenta del plano. Y a veces parece que nos enfrentamos en estas dinámicas, los internautas, y que es la unida también, puesto que defiende este tipo de prácticas, nos enfrentamos a los creadores de la cultura. Lo que decimos en el programa de Izquierda Unida es que los creadores defendemos la creación. Puesto que defendemos el acceso de los pueblos a la cultura, es necesario que haya gente, que haya creadores de cultura. Y lo que decimos en el programa es que la actual interpretación de la propiedad intelectual y los derechos de autor, que actualmente se están defendiendo por entidades de gestión privadas, no defienden a los autores, a los creadores o a los investigadores. Defienden a las grandes corporaciones privadas, a los grandes medios de comunicación, que en el antiguo, ya obsoleto, mercado o, si queréis, cultura mercantilizada del siglo XX, eran los dueños de esta cultura. Es decir, las tecnologías a lo largo del siglo XX propiciaron que aparecieran grandes corporaciones y medios de comunicación que tenían la potestad tecnológica, porque la tecnología era cara a la potestad de producir y distribuir la cultura. Estas tecnologías han evolucionado en el siglo XX de tal modo que los autores y nosotros, los pueblos, los consumidores, lo gusta y con esta palabra, le voy a utilizar esta palabra consumidor, que no nos gusta nada a nosotros, los autores y los consumidores necesitaban de estos mediadores, porque la tecnología era cara, necesitaban de las grandes corporaciones y los medios de comunicación para que se ocuparan de la producción y la distribución de la cultura. Pero eso ha terminado, o está terminando. Las tecnologías han avanzado lo suficiente como para que los autores, los creadores puedan producirse a sí mismos. E Internet, las tecnologías de las comunicaciones, han avanzado lo suficiente como para que los autores, creadores e investigadores puedan distribuir su cultura directamente a nosotros en intermediarios. Lo que decimos es eso, la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual y las gestoras privadas no que están beneficiando a los autores, están beneficiando o buscan el beneficio de los antiguos distribuidores productores de cultura. Y eso es un modelo obsoleto. Nosotros queremos regresar, en Izquierda Unida, al modelo anterior a la cultura mercantilizada y se lo mete. Es decir, autores y consumidores nos ponemos de acuerdo para acceder a la cultura. Y hay otra frase que quiero resaltar del programa que decía algo así como hay que proteger a los creadores de contenidos para que produzcan libremente y con los medios adecuados. Para que produzcan libremente y dignamente. Y a los pueblos para que puedan acceder libremente a los productos culturales. A mí me parece eso lo fundamental del programa en cuanto a esta parte. Pero hay otra segunda parte, y ahora entro en lo que decía antes, consumidores. Si Izquierda Unida, si el programa de Izquierda Unida se hubiera quedado solo en productores y consumidores de cultura, estaría negando una realidad que hoy en Internet es evidente para todos aquellos que os conectáis a Internet que generáis, creáis vuestro blog, o creáis presentaciones, o vídeos, o mezcláis un vídeo con una canción de otro autor. Es decir, para todos los que estéis trabajando en Internet de manera cotidiana sabéis que el concepto de autor es más amplio que antes. Y voy a entrar a tres puntos de la reflexión que hacéis que era un día en el programa que a mí me parece muy interesante. Primero una, que es, todos somos creadores. A lo mejor no a tiempo completo, quizá hay artistas, autores, creadores que se dedican a tiempo completo, y no todos somos creadores a tiempo completo. Pero en Internet todos somos creadores. Y la cultura que estamos generando en Internet la estamos generando entre todos. No son los grandes artistas o los autores de este renombre los que están generando la cultura de masas de Internet. Somos nosotros, nosotros participando en las redes sociales, enviando nuestras, haciendo ciberactivismo, como decimos en Izquierda Unida, dentro de Twitter o Facebook, etc. Generando cultura a través de nuestros blogs. Un ejemplo, bueno, dejo ese ejemplo para más adelante. Por lo tanto, una de las cosas que niega el programa de Izquierda Unida es la dicotomía entre consumidores y creadores de cultura. Introduce el concepto del creador de la creación colectiva. Que además es la tradicional. La creación colectiva desaparece en el siglo XX con la mercantilización de la cultura. Antes del siglo XX, la creación, la cultura popular era colectiva. Toda cultura, la cultura era popular y por tanto colectiva. Otra de las ideas que a mí me parece interesante, antes de introducir el programa, es que lo colectivo puede ser mejor. Yo diría es mejor, pero no necesariamente. Lo que viene a decir esta idea es que los productos que generamos de manera participativa y colectiva entre todos, pueden tener mayor calidad que los que han generado los expertos. Voy a poner un ejemplo muy claro y es el de la Wikipedia. La Wikipedia es una enciclopedia que hemos creado entre todos en Internet. La Wikipedia, a los tres años de su creación, compitió con la British, con la Fibrocracia Británica, una auditoría acerca de la calidad de los contenidos, y salió ganadora la Wikipedia. Es decir, la Wikipedia ha demostrado que colectivamente podemos generar productos que son de igual o mayor calidad que la que generan los expertos. Ese es el segundo punto de que se trata en nuestro programa sobre la autoría que a mí me parece muy importante. La reivindicación de la calidad en la creación colectiva. Y hay un tercer punto que a mí me parece fundamental, que también la mercantilización de la cultura de la sociedad a lo largo del siglo XX se ha olvidado. Y es que toda creación cultural se asienta sobre la sociedad. No hay nada que sea esencialmente nuevo. Cualquier artista se apoya sobre artistas anteriores, sobre conocimientos anteriores. Esto era evidente antes del siglo XX, antes del siglo XIX. A mí me gusta mucho una frase de Newton, pero antes de eso me gusta mucho, por ejemplo, Bach. Sebastián Bach se consideraba maestro, no artista, ni genio. Y es uno de los mayores genios de la música occidental. Y sabía que era un maestro porque él se había limitado a decorar técnicas que le habían enseñado a sus maestros. Y me gusta mucho una frase de Newton, porque soy físico y Newton es uno de los tipos que respetamos mucho a los físicos, que decía, he podido mirar más lejos porque estaba subido a hombros de gigantes. Este es el reconocimiento de que lo que nosotros hacemos no es nuestro. Lo que nosotros creamos se asienta sobre la creación de la sociedad en la que vivimos. Lo que nosotros hacemos tiene un contexto. El contexto de la cultura en la que para que pertenecemos. Por eso, este es el tercer punto de la creatividad o la autoría que yo creo que queda muy bien reflejada en el programa de Desquedad Unida. No sé cuánto me queda, pero solo me he pasado ya. Me quedan tres minutos. Entonces voy a aprovechar para otro tema que me voy a saltar varias referencias o varias cartitas de estas y me voy a saltar a otra parte que no tiene nada que ver. Dejo aparcado la parte de la creación, de la propiedad intelectual y la autoría. Y engarzando con las tecnologías de la información y las comunicaciones de nuevo y también con el programa de Desquedad Unida. Hay tres puntos que yo creo que también están muy bien tratados. Uno primero que tratamos ya en otro acto anterior que tuvimos con internautas es que tenemos una internet relativamente libre en la que participamos, que nos permite participar activamente, políticamente, que estamos utilizando en Desquedad Unida entre todos como una herramienta de ciberagitación, decimos de agitación, ya que no tenemos otros medios de comunicación, ya que las televisiones no vienen, no creo que había venido una. Vamos a utilizar internet para llegar a toda esta gente a la que no podemos llegar de otra manera. Y eso lo estamos haciendo muy bien en Desquedad Unida. Ya hay un grupo de ciberactivistas, el otro día había 70 o 80 personas que nos están moviendo muy bien. Por ahí está Pablo, que es uno de los que está aquí de Ibusanse y que es muy conocido, tiene un blog muy, muy conocido, y me dice que no lo diga. Estamos utilizando muy bien internet y es un mecanismo que nos permite expresarnos libremente donde otros no nos lo permiten. Es un medio de comunicación que todavía no ha sido acobertado. Pero eso no va a ser necesariamente así en el futuro. Una de las cosas que decimos en el programa es que nos teníamos que apropiar de las redes. Las redes sobre las que se asiente internet están en manos privadas. Están probablemente las mismas corporaciones de las que hablaba antes que poseen la cultura. Los grandes productores y distribuidores son los dueños también de los grandes medios de comunicación que poseen las redes. Y en el que la unidad reivindicamos que las redes sean de titularidad pública. Eso en un municipio además como este abre posibilidades tal y como está ahora la ley de comunicaciones, la ley de telecomunicaciones impide que San Sebastián de los Reyes pueda dar acceso gratuito a internet a todos sus habitantes. Dar acceso gratuito a internet es relativamente sencillo hoy utilizando wireless por redes más avanzadas de tipo UBIMAS. Es decir, es muy sencillo técnicamente pero está prohibido porque el acceso a internet lo tiene que dar obligatoriamente por las empresas privadas. Una de las cosas que decimos en nuestro programa es que reivindicamos que las corporaciones públicas, las corporaciones locales o las empresas públicas en general puedan dar este acceso a internet. Para nosotros es fundamental porque para nosotros en la defensa de esto que decía antes del libre acceso a la cultura que tienen los pueblos internet es una herramienta hoy en día necesaria y una de las brechas de las que hablaba antes Carmen es la brecha de clase. Es decir, el dinero que necesito para pagar una DSL y tener acceso a internet o el ordenador. Dar acceso gratuito a internet es fundamental para otras cosas que decimos y es que reivindicamos que el acceso a internet sea un acceso universal, un derecho universal y gratuito. La única manera de garantizar eso en el programa Izquierda Unida es diciendo que este acceso lo pueden, ni siquiera decimos que obligatoriamente sean entes públicos, sino que puedan mandarlo entes públicos. Si yo digo con esto, una reflexión que también hicimos el otro día es que sobre esta internet que hoy es libre y lo va a ser en mi opinión cada vez menos, es necesario introducirlo público dentro de estas redes. Sobre esto tenemos que usar y lo dice muy bien en el programa software libre, patentes abiertas, patentes abiertas, formatos abiertos y software libre. No sé si me da tiempo a explicar esto, pero os voy a contar un ejemplo que también pusimos el otro día. Todo este ciberactivismo que hacemos en la red lo estamos haciendo no solo utilizando una red que no es nuestra, sino que es de telefónica o otras empresas privadas que nos pueden restringir el derecho a acceso a cualquier momento y lo hacen y lo van a hacer, sino que además lo estamos haciendo utilizando unas herramientas que no son nuestras, que no son software libre, que decimos a veces como Facebook, Twitter, plataformas de blog donde colgamos nuestros contenidos y ya hay casos como Facebook en los que se están cerrando perfiles políticos y ya yo creo que antes cuando Carmen decía las revoluciones del mundo árabe yo creo que sobre todo son Túnez y Egipto yo Libia la dejaría fuerte porque Libia realmente yo creo que lo que ha pasado es una mala aparte de una invasión en la que estoy de acuerdo creo que Twitter ha sido utilizado por el imperialismo para no dar nombres el imperialismo para crear una corriente de opinión falsa es decir Twitter y Facebook son herramientas privadas que no nos pertenecen sirven a intereses de empresas privadas y las utilizamos en la medida que ellos nos dejan utilizarlas y cuando les molestemos demasiado nos la cerrarán como nos cierran los perfiles más políticos dentro de Facebook o las utilizarán para parecer como en el caso de Twitter y lo de Libia que hay un levantamiento popular creando miles y miles de perfiles falsos no sé si conocéis esto o queréis saberlo pero bueno o queréis saberlo un poco más quiero decir al fondo a lo que voy es tenemos que empezar a hacer nuestra actividad política en Internet utilizando nuestras herramientas de software nuestros productos de software y esto pasa por el software libre por el uso del software libre no digo que dejemos de utilizar Facebook y Twitter porque siempre decimos en Izquierda Unida o las izquierdas o los comunistas siempre decimos que tenemos que estar allá donde están las masas y la gente hoy está en Facebook y está en Twitter y por lo tanto tenemos que seguir ahí y en paralelo tenemos que pensar en que otros mecanismos para que de verdad pertenezcan a la ciudadanía o a los pueblos podemos usar para hacer este tipo de actividad política tenía más cosas pero ya seguro que me pasó así que bueno muchas gracias espero que no haya sido un mito esto un mito un mito un mito un mito ¡Gracias!